bienvenidos una vez más a su canal linux en casa en este vídeo voy a realizar la actualización de linux mint de la versión 19.3 tricia que está basada en ubuntu 1804 a la versión linux mint 20 llamada uliana que está basada en ubuntu 20.04 el procedimiento paso a paso lo he tomado de un artículo de la página oficial linux mint.com del día 9 de julio de 2020 2 2 2 2 2 2 2 3 y lo hago en un portátil de marca hewlett-packard probook 430 g3 lo primero es que linux mint 20 solo viene en versión de 64 bits así que podemos actualizar si nuestro sistema linux mint 19.3 es de 64 bits para saber si mi sistema es de 32 o 64 bits ejecutó el siguiente comando si dice amd 64 como en este caso si podemos continuar si dijera y 386 no es posible actualizar en el artículo advierten que el procedimiento requiere experiencia o conocimiento en la línea de comandos y en especial en la actualización vía apt lo más sencillo y lo que yo recomiendo es hacer un backup o respaldo de los archivos y luego hacer una instalación limpia o desde cero repito es más fácil pero sigamos para continuar con el paso a paso debemos tener todo el sistema actualizado todo el sistema linux mint 19.3 actualizado lo más sencillo y más fácil es que ya estáis el siguiente paso y para mayor seguridad es realizar o crear una instantánea de nuestro sistema con time shift la instantánea o snapshot en inglés que sería como el punto de restauración si lo hiciéramos en windows el punto de restauración si lo hiciéramos en el punto de restauración si lo hiciéramos Gracias por ver el video. El siguiente punto explica que debemos desactivar todos los repositorios de terceros y programas adicionales que tengamos instalados. Gracias por ver el video. 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 Adicionalmente, si hemos instalado algún programa que no pertenezca a los repositorios de Linux Mint, debemos desinstalarlos y o, si tenemos una versión mayor a la versión de Linux Mint 19.3, debemos hacer un downgrade. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Sigue luego, Y explica. que debemos, podemos fijarnos, o en la salida, de la salida, demuestre, demuestre, de la salida, y, de la salida, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este comando descarga todos los paquetes que se necesitan durante la actualización. Gracias por ver el video. Y finalmente el comando para actualizar. Y advierten que ya este paso es irreversible. Cualquier cosa o cualquier problema tenemos las instantáneas que hicimos con Time Shift. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí está Linux Mint actualizado a la versión 20 Uriana. Gracias por ver el video. Posterior a la actualización se me presentó un problema de dependencias a la hora de instalar VirtualBox. Se resolvió gracias por ver el video. Y eso es todo por ver el video. Y eso es todo por ver el video. Gracias por ver el video.